Un día para continuar la charla anterior sobre protecciones eléctricas en compresores de amonía con variador de velocidad. Esto es, cuando adquirimos un nuevo equipamiento o buscamos acciones en eficiencia energética, una de esas es agregar este tipo de tecnologías. Y trae aparejado algunas consecuencias. La parte 1 la recomiendo que la busquen en redes sociales. Ahí también están mis datos de contacto para cualquier consulta. Y en esta parte 2 vamos a ver qué pasa del variador al motor. Un poco lo que veíamos cuando hablamos de tecnología es pensar en esto, pensar en que cuando hacemos este cambio de tecnología por un tema de eficiencia energética, buscamos otro tipo de tecnología, por lo tanto, otros desafíos. Pasamos más de eventos mecánicos y electromecánicos a accionamientos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, pasamos del arranque de estrella triángulo o del arranque de contactor en el motor de un compresor a un arranque suave o de velocidad variable como un método medio para mejorar la eficiencia energética. Obviamente las dos imágenes las vemos acá. Uno es un medio mecánico, eléctrico y mecánico, y el otro es un medio electrónico con solicitaciones totalmente diferentes. Entonces nosotros en este momento lo que hacemos es pensar y decir, en la charla 1, nosotros vimos de la red de alimentación, como vemos acá, a nuestra izquierda, a la izquierda de la pantalla, cómo se alimenta el variador de velocidad y este alimenta el motor. En el recuadro este lo que estamos viendo es el grupo del compresor, de alguna manera. Entonces en la primera entrega nosotros lo que vimos fue, en la parte 1, qué pasa ese variador de velocidad, qué va a entregar a la red, que va a poder o podría llegar a ocasionar algunos inconvenientes en otros equipos de nuestra planta. Y cuando digo esto, pienso en cuando hablamos de tal energía, hablamos de calentamiento de motores, vibraciones, apagado o desconfiguración de equipos electrónicos de forma intempestiva, hablamos de desconfiguraciones, de roturas, todo eso involucra los eventos de calidad de energía. Cada vez más normales, por un lado, y por otro lado, cada vez con mayores alternativas de solución, que es también lo que vamos a ver ahora. En esta parte vamos a ver qué pasa del variador al motor, cuando yo lo alimento con este tipo de equipamiento.